¡Suscríbete al canal! Este insecto subsiona la savia de nuestras hojitas por lo que en muchas ocasiones las hojas empiezan a debilitarse y a ponerse en color amarillo y se empiezan a caer una a una. Estos insectos normalmente atacan a las orquídeas cuando se encuentran débiles o en estrés. Normalmente les gusta estar en lo que es las hojas de la orquídea, ya sea en la parte delantera o en su parte trasera. Es un animalito microscópico de difícil visión. Bueno, este fujicida que vamos a preparar consiste en lo siguiente. Primeramente los ingredientes van a ser alcohol, canela y vamos a utilizar agua y un recipiente para hacer el preparado. Ok, entonces empezaremos con el preparado del fungicida. Primeramente este recipiente lo vamos a utilizar para mezclar los ingredientes. Bueno, primero vamos a tomar lo que es el alcohol. El alcohol que se recomienda es el que viene con la tapa azul, que es de menos grados. Pero si ustedes no cuentan con alcohol de tapa azul, como es mi caso, entonces pueden utilizar el alcohol de tapa roja. Ok. Vamos a tomar primero una medida de alcohol. Agregaremos 50 mililitros de alcohol. Aquí tenemos la cantidad exacta, la cual vertiremos en este vasito donde vamos a revolver todo. Posteriormente vamos a poner unos trocitos de canela. Aproximadamente la mitad de una ramita. O un rollito. Vamos a utilizar la mitad. Posteriormente, como el alcohol solo es muy fuerte, vamos a diluir con un poquito de agua. Vamos a utilizar la tercera parte de la cantidad del alcohol. Entonces tomaremos un aproximado de agua. Estoy haciendo una cantidad muy pequeña para podérselos explicar, pues de mejor manera. Pero de igual forma, la cantidad va a ser, si ustedes utilizan 100 mililitros de alcohol, de agua le vamos a poner una tercera parte. Y en todo caso de la canela, podríamos utilizar lo que es toda una varita. Simplemente yo aquí, para que sea de una forma más sencilla, utilizo pequeñas cantidades. Una vez que ya están los ingredientes, lo vamos a dejar reposar por aproximadamente unas 5 horas. A efecto de que la canela suelte sus propiedades. Simplemente la canela es un importante fungicida. Que nos ayudará en el tratamiento ya sea de cochinilla, ya sea de la araña roja. O de cualquier bacteria que le pueda caer a nuestras hojitas. Esta orquídea que les tengo aquí, sufrió de esa enfermedad. Por lo que le ocasionó esta resequedad en las hojitas. El animalito se fue comiendo sus hojitas. Incluso aquí hay la marca de donde se estuvieron comiendo sus hojitas. Aquí está la marca. Aquí está la marca. Finalmente esta ya se ha estado recuperando. Tan es así que ya tiene nuevos brotes de raíces. Y ya tiene unas hojas espectaculares. De muy buen tamaño. Están duritas. Sin embargo, quedaron con las cicatrices de la cochinilla. Después de que ya hayamos dejado reposar nuestra canela. La vamos a agregar en un botecito que contenga un atomizador. Quedando de esta manera. Como les repito, lo estoy haciendo en cantidades muy pequeñas. Entonces, una vez que ya nuestra sustancia reposó por aproximadamente 5 o 8 horas, procedemos a aplicarlo a la orquídea. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Pues de esta manera se lo aplicaremos. Esta orquídea, les comenté que ya pasó por el tratamiento. Entonces, únicamente como quiero prevenir, porque por si quedó algún huevecillo de esa cochinilla, ya que es microscópico y no lo podemos ver. Entonces, esta orquídea ya está bien. Entonces, únicamente quiero prevenir para que no vuelva a enfermarse de cochinilla. Entonces, lo vamos a aplicar de esta manera. Vamos a rociar. Vamos por la parte de adelante y por la parte de atrás. Daremos un suave masajito. En esta parte de aquí, que es donde se comió la cochinilla, sus hojitas. Echamos. Damos un ligero masajito. Aquí también en sus hojitas. Aquí, miren, como podrá ver, se ve la mordida de algún insecto. Igual echamos. Aquí se ve como que perdió su color. Igual es porque se alimentan de las hojitas. Y de esta manera podremos poner. Así como les acabo de explicar, se lo vamos a poner una vez cada 15 días, cuando únicamente sea para prevenir. Esto se lo podemos poner a cualquier orquídea. Para el caso de que la orquídea se encuentre enferma de cochinilla, lo vamos a aplicar dos veces al día. Una por la mañana y una por la tarde. Esto lo vamos a hacer hasta que veamos que va disminuyendo la cochinilla. ¿Cómo vamos a saber que ha disminuido? Precisamente porque las hojitas ya se van a ver limpias. Ya no van a tener ese como algodoncito en sus hojitas. Va a empezar a disminuir. Ya no va a aparecer. Sin embargo, puede tener huevecillos. Entonces, una vez que el algodón ya no esté en sus hojas, procederemos a seguir con el tratamiento por tres días para matar el huevecillo. Posteriormente, ya cuando nuestra orquídea ya se encuentre saludable, entonces procederemos a aplicarlo una vez cada 15 días. Ojo, es muy importante que cuando su orquídea esté enferma, se separe de las demás orquídeas. ¿Por qué? Porque se reproduce de una manera muy rápido y vuela. Como es un algodoncito, vuela muy fácil y puede caer en sus demás orquídeas. Y entonces ya se hace una plaga. A fin de evitar esto, esta orquídea la debemos de apartar de las demás. Bueno, una vez que ya su plantita quede curada de esta plaga, empezará a crecer sus hojitas, a dar raíces. Incluso, miren, les quiero presumir que esta orquídea me está regalando una hermosa vara floral. Miren qué preciosa está. Como bien sabemos, estas plantitas son muy agradecidas. En cuanto uno las cuide, las trate, les hable con cariño, ellas nos regalarán hermosas flores. No obstante, que la atacó la cochinilla, su vara floral jamás se deterioró. Bueno, y también porque lo detectamos muy a tiempo. Por eso es importante que cada que reguemos nuestras orquídeas, lo hagamos con mucha calma, mucha paciencia. A fin de que podamos darles una revisión. Debemos revisar sus hojitas, que se encuentren de manera durita, que no estén aguaditas. Debemos revisarlas por la parte de adelante y por la parte de atrás. Ya que normalmente las bacterias, los ácaros o la arañita roja, se encuentran y se manifiestan en las hojitas. También debemos de revisar sus raíces. Para confirmar que efectivamente se encuentran en buen estado. Por ejemplo, aquí miren su raícita. Ahí se ve verde. Posteriormente les haré un video de cómo mostrarles cuándo y cómo debemos regar las orquídeas. A efecto de evitar alguna pudrición de su corona. Y para que ellas se desarrollen de manera correcta. Y se encuentren felices y nos den una hermosa floración. Bueno arqueadictos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que mis videos les sirvan de algo. No olviden darle un like y accionar la campanita. Bye. 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 Bye.